La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia En múltiples instancias, locales e internacionales, Hugo Chávez insistió en que la tesis del mundo multipolar y pluricéntrico era un hecho, y hoy es un mecanismo de blindaje para una Venezuela bajo asedio. Desde 2015, cuando Barack Obama dictó la orden ejecutiva que catalogaba Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, cada una de las sanciones efectuadas por el gobierno estadounidense pretende aislar a Venezuela, económica, financiera y políticamente. Pero lo ha logrado. La reaparición de Rusia en el escenario político como potencia y la expansión de China en un tono de cooperación con grandes y pequeños países tienen a la Casa Blanca en jaque, y Trump se pone violento porque lo sabe. Rusia es uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y además la sexta economía del mundo. Vladimir Putin está al frente de esta potencia que invierte en armas, pero no busca la guerra. Y advierte, nuestros socios tienen que aprender que Rusia también tiene sus propios intereses. EMI deberá afirmar que cualquier uso de armas nucleares contra Rusia o sus aliados, ya sea en pequeña escala, mediana escala o cualquier otra escala, será tratado como un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será instantánea y con todas las consecuencias. En febrero de 2019 Rusia vetó un proyecto de resolución ante la ONU promovida por Estados Unidos que llamaba a celebrar las elecciones en Venezuela y reconocía como presidente interino a Juan Guaidó. El apoyo es en todos los frentes. Antes y después del bloqueo total impuesto contra Venezuela, Moscú exporta a Caracas materia prima agrícola, productos químicos, maquinaria y automóviles. Rusia y Venezuela comparten el interés en estabilizar el mercado petrolero mundial y refuerzan su cooperación militar. Gracias. Podr biteol al interés de la democracia A quien sea, estos casos son expresados en la historia y en la medicina. No hay una realidad, señor Guaidó, ni siquiera hubiera su padre. Y su homólogo chino Xi Jinping firmaron un préstamo de China a Venezuela por 5.000 millones de dólares para obras de infraestructura. La deuda será saldada con efectivo con petróleo. En marzo de 2019, Venezuela recibió de China un nuevo lote de 65 toneladas de medicamentos para la diabetes e insumos quirúrgicos. A China y Rusia se le suma Irán. Irán, con sus fuerzas armadas, su tecnología propia y un 79.4% de su población alfabetizada, también está con Venezuela. Y le sirve como paradigma y ejemplo de una revolución que pone a raya a los gringos y su enajenación cultural. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia